Hola a todos, en este vídeo quiero mostrarles unas nuevas pieles limitadas, que se pueden obtener ahora en 2024, durarán hasta finales de abril. Aprovechen y vayan a conseguirlas. Lo único que tienen que hacer es crecer una pato y un archelona 2.0 en un servidor oficial en modo. Ciclo de vida. Ahora les estaré mostrando las pieles, para que vean cómo son, primero la del apatosaurus. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno sin más me despido, nos vemos en un próximo vídeo, no olviden suscribirse y apoyar el canal.